Música Amigos de Periódico Central y de Página Negra Este es un nuevo reporte con relación a una actualización de los hechos que ocurrieron ayer en Villa Frontera Y pues prácticamente unas horas después de todo lo ocurrido Este lugar, la 104 Poniente, casi esquina con la calle Camino Tlaltepango Aquí en la colonia Jorge Murad, a un costado del Infonavit Villa Frontera Pues pareciera que nada ocurrió y hasta el momento no hay ningún tipo de vigilancia De gente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o Estatal O algún tipo de vigilancia de gente del Ejército Mexicano o de las autoridades federales Estamos exactamente en el predio que es colindante con la zona habitacional de Villa Frontera Y al fondo, si nos ayudan, aquí nuestro amigo David Arroyo que se encuentra al control de la cámara Al fondo puede verse el lugar específico donde se dio la mañana de este día Del día de ayer se dio esta toma clandestina Y pues miren, si pueden checar, solamente hay un pequeño acordonamiento Y nada más O sea, aquí al lado derecho tenemos el costado de la colonia Jorge Murad Una zona habitacional que es donde escucharon Pueden ver la pared donde se empezó a filtrar el gas Que vimos hoy en la mañana Que vimos en todos los videos Y que puede verse Si hay todavía un aroma bastante fuerte Hemos visto incluso Hay por aquí un bidón Al parecer olvidado Abandonado Está el diseñamiento de no extradar, no construir Que hace Petróleos Mexicanos precisamente Y pues está todas las mías de este lado Donde al parecer se rascó y se realizó la toma clandestina Está también un desagüe de traccionamiento del costado Y esto es precisamente el lugar donde ocurrieron los hechos Donde se pica este ducto Aquí al fondo pues pueden ver los edificios de Villafrontera De la zona habitacional Villafrontera Donde pues los vecinos fueron prácticamente Muchas, muchas de las familias Y pues de la gente de Puebla De toda la zona norte de Puebla Estamos hablando de más o menos 9 colonias De toda la zona que es Villafrontera Camino Tlatepango La zona de la central de Abastos Las escuelas como el Cobaep Fueron alrededor de 77 escuelas Toda una movilización bastante fuerte Para que ahora este sitio Esta calle 104 Poniente Este desolada Y pues no tenga ni un solo Pues ningún tipo de seguridad A pesar de que es una toma Que está prácticamente en la vía pública Y que pues puede provocar muchos más estragos En el tema de seguridad Vamos a seguir pendientes de esta información Vamos a recorrer Villafrontera Para ver qué es lo que nos dicen los vecinos Después de esta emergencia Y después de que volvieron de esta evacuación Y pues el control tan rápido Que tuvo protección civil Sí, en efecto Pero al parecer Los mismos vecinos estaban comentando Que desde hace ya meses Desde hace 6 meses por lo menos Había reportes de que en esta zona Camionetas de guachicoleros Llegaban y buscaban en los ductos Rascaban y se llevaban obviamente el combustible Y como ocurrió la mañana de este día Pues se llevó a cabo un error Que provocó esta fuga Que alarmó a toda la ciudad de Puebla Vamos a buscar a los vecinos de Villafrontera Para ver qué nos dicen después De esta evacuación que hubo Dice usted que a las 2, 2 y media Más o menos estaba trabajando Ajá, estaba trabajando Y oímos un Yo oí un Un sonido como una mini explosión Pero yo creía que era de los camiones Porque siempre pasan rápido De la pista De la pista Pero ya cuando fue como Cuarto para las 5 Llegaron la policía llegando Para decir que evacuaron y todo La nube estaba empezando A subir un poquito Ya después ya cuando lo fuimos Ya se subió más ¿Se percibía algún tipo de aroma? No, nada Nomás se oía como un sonido de Como cuando abre Se acaba Digamos abierto el piloto La llanta, más o menos Ah, ok, ok Ajá, cuando se ponchan la llanta Así Y nada más Ajá Y entonces le pidieron Que saliera de su casa Ajá Eso fue cuarto Para las 5 de la mañana Ok Que todos los vecinos Lo reuníamos Porque hasta eso Los policías no miraban hasta acá A mi mamá lo avisaron aquí Con una de las presidentas De Villa Giamante Ajá Que está acá atrás Ajá Está acá atrás Que había una fuga de gas Y aquí siempre dicen Que andan cuidando Pero no es cierto Ya llevan muchas veces Que vemos que pasan Pasan balaceras Vemos camiones con gasolina Ida y vuelta Ajá Yo no sé qué dice la autoridad Pero realmente no Aquí no hay seguridad realmente En esa cuestión Ya eso es la octava vez ¿La octava vez qué? Ajá La octava vez del gas Ajá Del gas no tanto Ajá De la gasolina Que aquí andan Andan aquí Ordeñando siempre Ajá Y ahora creo que le fallaron Y por eso Y picaron La fuga del gas Sí porque de aquí De estas 15 casitas Hay otras Hay un muro Blanco A donde se muestra Que está Está un parque baldío Y ahí está Donde está Lo de gas Ok Perfecto Pues muchas gracias Sí había mucho movimiento Ajá Que es muy raro En esta zona En esta zona A esa hora Por los carros Pasaban familia Pues estaba chispeando Y pasaban familias Con sus pequeños Cobijas Y caminando así Ajá ¿A ustedes les tocaron Los vecinos? No De hecho nos marcaron Porque Éramos los únicos El único edificio Que no sabía Nosotros despertamos A nuestros vecinos Ya ¿Y qué hicieron? ¿A dónde fueron? Pues nosotros tenemos Una casa por Chachapa Y nos fuimos para allá Algunos pues no tenían A dónde ir Y realmente se quedaron acá A ver Que les decían ¿Y realmente habían escuchado Algún tipo de ruido raro Caminones Estos que supuestamente Porque vean que la zona Es insegura Porque hay guachicodero Sí Realmente en la madrugada Pues a veces Vemos pasar camionetas Para allá Con muchos hombres arriba Entonces pues sí Hemos visto Son ya a las 12 La una No es normal Claro Es muy común Entonces ¿Quién está? Sí, mi papá también Él llega a esa hora De trabajar Y yo Vean A jóvenes A chavos Que pasan allá Camionetas Con palas Y eso ¿Qué le pedirían A las autoridades? Pues un poco más De seguridad Si ya saben Que esta zona Es peligrosa O este bachocolero Pues que se den Vueltas ¿No? Porque pues realmente Ya saben dónde es Y no hacen nada Porque aparte Hay muchas familias ¿No? Sí Y pues lo que pasó En esta ocasión Y la hora Y todo eso no es Ok Perfecto Muchas gracias Entonces nos puedes comentar Nos decías ¿Cómo es la seguridad Acá en Villa Frontera? Bueno Así que yo he visto Así que han pasado Camionetas por acá Pero nunca Así que o sea Nunca había pasado esto Pero sí Pasan camionetas Y se dan sus vueltas Y sus vueltas Y nada más Así que o sea Nos quedan viendo Así que las camionetas No son de acá No son de gente Que viva en esta zona No De hecho no Así que o sea Bueno Apenas ya voy empezando A conocer a la gente Pero no O sea Así que la gente Que ha venido acá No se ve que sean Acá de Puebla Decían que ya habían ocurrido Balaceras Algún tipo de Bueno De enfrentamientos Sí De hecho Balazos sí han habido Y todo eso Así que por lo mismo De hecho Así que Ha habido mucha inseguridad De hecho Así que luego hablamos Pero no nos hacen caso Ya no sé qué pasa Si la seguridad No está al pie de la letra Con nosotros O que ¿Qué podemos hacer? Pues los policías Están coludidos Pues yo Yo pienso Y creo que a lo mejor Las policías O la seguridad Están vendidos Con ellos Con tal de que No les dan Nomás les dan Su mochada O su dinero Con tal de que no hagan ¿Cómo a qué hora Se ve el movimiento De estas camionetas? Pues se empieza Como de eso Igual en la mañana De hecho Así que yo Yo luego me he estado acá De que luego Espera a mi esposo Como eso De las 2 Las 3 de la mañana Y luego nada más Pasan y pasan Hasta camionetas Así como Más o menos Así como esta Así Pero o sea No son las placas De acá de México Ni de Puebla Ok Perfecto Muchas gracias No son las placas